La Dirección General de Tráfico ha emprendido una particular cruzada contra aquellos conductores y ocupantes de vehículos que no se ponen el cinturón de seguridad o lo usan incorrectamente. La campaña es a nivel nacional, pero en Málaga concretamente ha instalado 18 cámaras de visión artificial para la detección automatizada de estos infractores. La información ha sido facilitada por la propia DGT a automovilistas europeos asociados y en ella se detallan los puntos concretos donde pueden encontrarse estas cámaras. La mayoría de ellas en la A7, concretamente en los puntos kilométricos 151, 174, 273, 157 y 183 en sentido creciente y en los 158, 184 y 246 en sentido decreciente. Además, también pueden encontrarse estos dispositivos en la A355 Cártama Marbella, punto kilométrico 37 y 39, la A368 Mijas Torremolinos en los puntos 4 y 5, en la A397 Ronda San Pedro en el 45, en la Nacional 340 en el punto 212, en la A7282 Antequera Archidona punto 7 y en la A356 Casa Bermeja Torre del Mar punto 51. Gracias.